Hola, y me vine a San Juan, Zacatepeque, a ver quién me hacía compañía, pero los caballeros no me querían acompañar. Pero mejor acompáñenme a ver la reacción de esos caballeros. Joven, me hace compañía, es que me siento sola. Uy, qué guapo andas hoy. ¿Cómo te llamas? ¿Te puedo acompañar? ¿Te puedo arrastrar el brazo? ¿Por qué andas triste hoy pues? ¿Te acompaño? Papi, ¿te acompaño? ¿Por qué estás triste hoy pues? ¿Por qué estás triste hoy pues? Guapo. Me viene a buscar, me viene a buscar. ¿Te agarro la mano? Guapo, ¿te agarro la mano? ¿Por qué están enojados pues? Hola, ¿cómo estás? ¿Te ayudo? ¿Te acompaño? Sí. ¿Te acompaño? ¿Te agarro la carreta? ¿Sí? Ahí está, llévate. ¿Me va, pa' eso? Ahí está su carreta. Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué guapo estás, mira. ¿Cómo te llamas? Dale, me subo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué guapo estás? Está guapo, pero... ¡Ay, pero está guapo! ¡Papi! ¿Estás guapo, mi amor? ¿Te puedo dar la mano? ¿Te puedo dar la mano? No seas enojado. Yo te estoy saludando. Yo te puedo saludar. ¿No te enojes? ¿Mira? ¿Papi? ¿No te enojes? ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¿Qué? ¿A la mil saludos para la Cámara de la Mira con cariño? No te enojes, esto es una broma. Ahí está la cámara arriba. Ahí está la cámara arriba. ¿A la verdad que les gustó esta bonita broma? Si a usted le gustó, comparte, comente y suscríbase a nuestras redes sociales. Nos vemos al próximo video. ¡Ay, qué horror! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!